Con el objetivo de incrementar los volúmenes de frutas en la provincia y elevar la cultura del consumo de vegetales en la población, el Jardín Botánico de Cienfuegos implementa un proyecto con agricultores del territorio. El jardín, su vocación primaria fue la investigación en especies de interés económico. Y uno de los objetos de investigación desde aquellos momentos fue los frutales tropicales. Y entonces por ahí estamos incursionando, ya se han entregado algunas posturas a los productores que son los encargados al final de su custodia y de producción, ¿no? Porque el encargo nuestro no es producir alimentos, pero bueno, desde nuestro conocimiento científico, desde nuestros antecedentes, nosotros podemos tributar a esos objetivos. Financiado por un programa de desarrollo local, el proyecto plantea incrementar los volúmenes de frutales para el consumo poblacional, las mini industrias y el turismo. Para esto se conciben varias etapas en la evolución de los cultivos. En este momento nosotros tenemos en vivero semilleros de varios de estos frutales, de ocasión han sido los frutales que han tenido frutas en la última etapa del año pasado, que ya se llevaron a vivero y que se han recolectado también, por ejemplo, en una fija de frutales que está en el nicho, está localizada en el nicho, que tiene presencia de algunos frutales cubanos y exóticos también, precisamente a partir de la colección de este Jardín Botánico. Nosotros tenemos algunas variedades de cerezas, tenemos cítricos, incluso tenemos plantas o cítricos que no tienen valor comercial para la producción de la fruta como tal, pero son patrones de injertos y que, por ejemplo, son resistentes a la tristeza del cítrico que ha golpeado mucho Cuba. El Jardín Botánico de Cienfuegos contribuye desde la investigación y la ciencia para el repunte de la economía. Roxana Martínez, Notisur.